Un tiempo fui campesino y desde un niño me enseñé a sentar Pero por la tristeza viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convirtiste a fijarte, primero ayudarte, mi nombre es famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Muchos años he trabajado, allá por Durango y por Agua Pueca Por muchos otros lugares, allá por Novales, también Agua Pueca Y sacarse de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que enfocarme con mis compañeros Me gusta tener amigos, que se han decidido y que me sean fieles Y cuando estoy con gente que toque la banda, para estar alegres Y cuando ya me despido, el rancho grido, el me vio nacer Este rancho de Santiago, tengo tantas ganas de volverlo a ver Ándale, pues ahí le quedó a mi compa de nueces, el ayudante pues O el que tira paro, también así lo conocen El de aire, es el mero machín